¡Bienvenidos amigos hispanohablantes! Saluda Alexander Nicolás con esta parte 23 de Eurotruck Simulator 2 marcha atrás obvio como debe ser con estilo para hacer un viaje largo en sí con lo cual tenía ganas de hacer un poco de un viaje más concreto largo que me diera buena ganancia alta vamos desde Milano hasta Jönköping Italia a Suecia y ese 5% fueron tantos viajes con golpecitos por ahí mínimos o demás que me han dejado medio tocado pero mientras podamos vamos a intentar seguir en viaje casi 1.600.000 euros un viaje extenuante que vamos a tener y yo calculo que una única parada de combustibles va a alcanzar al menos una vamos a tener ahora estoy tranquilo y solo porque no... bastante temprano la verdad que estoy grabando entonces por ahí no ha llegado nadie de invitados pero si encontramos alguno ya me voy a ir a meter el camión es lo más seguramente vaya rotando... tengo ganas de ir rotando con los distintos camiones para hacer un logro como es el de manejar las 7 marcas todavía me quieren manejar un un MAN, un DAF, un MERCEDES ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaría sábado a mediodía, pero seguramente voy a llegar mucho antes. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Vamos a hacer una parada en la mitad para recuperar fuerzas. Gracias. 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 Iconico. Bien. Calladito y avanzando. Vamos. Haciendo mucho empeño. Me parece que vamos a llegar el sábado por la madrugada. O a primera hora de la mañana. Igual necesitaría dos descansos. Uf. ¿Por qué mejor este carril? Porque básicamente acá van medios. Cada vez son más los que van por el medio que los que van por acá arriba. Y aparte para cuidar. Más ganancias. Más ganancias. Más ganancias. ¿Vale? No. No, no, no. ¿Vale? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ves Ari, vos tendrías que hacer video de Udo? Ahora que son cortitos, sí, viajes cortitos. Ah, canal Ariceja y Udo, un canal que había empezado bien y por falta de tiempo decayó. Ya me acuerdo lo que iba a pasar. Gracias. 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 Hola. 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 Gracias. 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 ¿Qué parte del mapa estás? Alex? Yo en este momento estoy a 240 kilómetros de llegar a la ciudad de Jönköping, en Suecia. ¿Jönköping? Estamos cerca. Yo estoy en Heyselborg. Bárbaro. 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 Acabo de salir de Trollebor, cruzado Malmo, o sea, cruzo mi propio garage, y ya después tomo rumbo hacia el norte. Y acá está lloviendo todo. Y acá está lloviendo todo. Y acá está lloviendo todo. Como si algo nos faltara. Y no estamos en multi. Dale muñeco, pone segunda. Estamos yendo a 60. Está por la ruta. Y encima hay que tenerle miedo a los que más despacio van. Como dije una vez, nunca tengas miedo al que va rápido sino al que va lento. ¿Hijo de eso? Rubén Daray. Ex piloto. Rubén. Gran nombre para charlas de seguridad. Un gran referente a lo que es seguridad vial. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tenerle miedo al que va despacio? Porque el que va rápido no puede maniobrar a alta velocidad. Ya. Bruscamente. Te vas a la miércoles. ¿Qué pasó? ¿No pudiste clasificar? Sí, ya hice cuatro. ¿No? Dale. Se le hice mal la OV. Entonces me metí a pinta. Pero igual. Sí, sí. Seguimos al 0. Así que... Ah, todo esto me... Lo voy a hacer. Lo voy a aprovechar. Lo podría explicar. Y es que... Voy a correr la próxima de la global matas. Sí. Pero... En realidad... Esta carrera acaba... O sea, esta que va a ser... Acaba después de que comienza la de la global. Entonces dirán... ¿Qué vas a hacerte? ¿Cómo vas a lograr llegar? Pues lo que hago... Decirme... En este momento a la página de iRacing... Le doy withdraw a la sesión en la que estoy. Y me registro a la otra. Me preguntarán... ¿Es ilegal? No tengo ni idea. Pero hoy lo he dicho. Y te contó los dos resultados. Sí. Y solo me salí este. Pero ya la otra. Hacen muchos streamers. Me dicen que congelan. A parecer que se pasan en tiempo. Calderón hacker. Tú lo ves que está... Tú lo ves que sigue en el simulador. Y sale y de una vez va a otra sesión. Y uno que... Pero como... Ah... Después de la qualio en algún momento... Se... Acá me han ido. Y registro a esa sesión y... Es la cámara. Y funciona. Oh... Por cierto, voy a presentar una queja con iRacing.com. Porque en su Twitter está Felipe Calderón. Ya tuiteó que va a correr. Y eso no pusieron nada. Y hoy corrió Heiki. Y le dieron toda la atención. Lo que ha pasado... Ah, no. Pero es que... Heiki es una figura. Yo soy... Un simple... Un simple mortal. Jejejejeje. Si... Yo soy un mortal la verdad. En comparación a Heiki. Heiki es como... ¿Cómo le llamas eso? Un... Un verdadero... Un ser muy delicioso. El simulador de tanto. Digamos. Que mueren masas. Es como un... un predicador digamos, los ibéricos pueden tener a Heike como predicador en el siempre y nosotros tenemos a Jesús Jesús venezolano se va a enojar la gente de Venezuela, saludo a mi Cox Jesús venezolano y esta viendo este video Buenas noches Buenas noches a ti hermano una pero esta se siente cualificado wow, hacer a Caspa y reaccionarse directamente streaming mi YouTube Channel Felipe Calderon que usa el Slap Chop que es bueno y ponemos una carita de feliz muevo el bote espérate ta 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 y eso es que se come el mantel ahí, ahí, ahí le mete ahí le da tranquilo a ver a ver paa en comparación a antes al stream que hice antes vamos y la guía a la cámara no sé si es mi impresión la voy a ver y aquí cuidado de la bomba Cheetan por cierto la otra vez nos pusimos a pensar estábamos así hablando cual fue la primera película que recordamos haber visto en el cine ¿te acuerdan? ¿que fueron? Philip Halderon Philip Halderon ¿Ari? Rocky 4 ¿de que hablan? era muy pequeño primera película que fuiste a ver al cine lo que recuerdes fue en el colegio fue en el colegio era una película de no sé era como animada era animada pero no recuerdo lo que sí recuerdo es la primera película que vi en 3D ¿cuál? de los Beatles ah mira van a decir que tiene eso en 3D pues tiene unos efectos tremendos ah mira este yo no me acuerdo si fue a la era de hielo o fue una película de Dibu lo primero que vi el querido Dibu hay una diferencia si por eso te digo una diferencia de calidad de calidad y de años va para Dibu hubo 3 así que ustedes tienen la duda o sea tengo el recuerdo de haber ido que mis viejos me llevaron y no le di nada de atención porque era realmente muy chico tendría 4 años en Rocky 4 o otra o otra que fui con mi primo que ahí me entendía me parece un poquito más y por eso creo que era más viejo era Mingo y Aníbal contra los Fantasmos ooooooo una película que sí quería ver una de Mingo no de eso si no tengo ni idea eh es una comedia bastante estúpida es verdad buena las películas ya hoy todavía las veo no, eran humoristas acá super argentinas ya entró están muertos están muertos todos hola eric ¿Qué tal, Eric? Sí. Acá andamos. Bárbaro. O sea, al final esto es un video que dentro de un... Transmétanle la pregunta, Eric, también. ¿Qué pregunta? ¿Cuál fue la primera película que viste en cine? Que recuerdes. Está complicada. No sé, pero el que más recuerdo tengo es que de haber ido a ver... ...con ganas por ese recorte. Bueno. Antes seguro fui, pero... Los Increíble. ¿Ves? Los Increíble. Eso tiene sus años. ¿Qué tengo acá? Uy. Casi está como... Mira vos. ¿Cuál fue la peor? ¿La peor que fui a ver? La peor... Pues yo todavía me acuerdo de una que me dejó... ...traumado literalmente. ¿Cuál? Está como que escribí un mensaje subliminal en la película que me dejó traumado. Se llamaba el... Era una de Disney. O sea, no me acuerdo bien el título, pero se lo voy a contextualizar. Se llamaba... Tenía algo que ver con... Con John Carter. Con un tipo que se llamaba así. John Carter entre dos mundos. Sí. Y el tipo como que volvía en el tiempo. Sí. No sé si es esa. Y que se iba a Marte y que... Sí, esa. John Carter entre dos mundos. Esa película... No, me gustó y como que le vi algo... ...un mensaje subliminal que me dejó traumado. Yo... Yo sentí que esa película me... Sí, es... Es complicada seguirla esa. La vi pero es complicada, bro. No sé, a mí en realidad no me gustó. Eh... A mí me gustó. O sea... Fue un pequeño cuarto de hoy. Bueno, todavía soy pequeño. Así que... Bueno. Yo si cargué gasolina... Hablamos primero y le saludo a cargar nafta, el boludo. Echale 20 pesos al GNC nomás. Un tanquecito debe entrar. Bueno, y pues esa fue toda la carrera. Ahí está. Ahí está. Se mató el segundo. ¡Lol! Pobretito. Ya, ya más iRating que yo... ...porque le usé clase de... ...3K. Como si me estuviera iniciando de nuevo en iRating. Y es que uno quiere la nostalgia... ...por eso te armaste una cuenta pirata. Por los 3K. Yo hace 8 años que estoy y todavía no llegué. ¿Qué 3K? Es un montón. ¿En serio no llegaste nunca a 3000? Solo tengo como 30K. Solo tengo como 30K. ¿A 3000? Jamás. Y no voy a llegar tampoco, me parece. Creo que el sueño con los 2000 todavía tengo. No es fácil. No? No es fácil. Ari puede llegar a 3000 si hubiesen validado oficial la carrera de hoy del... ...destructiva. La destructiva. Boludo, ¿largaste y cómo? Y ¿largaste? Atrás. Y de safety rating volví a Rookie. Si. Todos, los otros... Pero a Noob bajaba. Más que a Rookie. Ah, Noob. Sí. Sí. No maté por ahí. Bien. Largué casi último y en un momento iba tercero. Bien. Quedando 5 minutos. Y al final me pegaron, tuve que entrar a Vox y terminé sexto. Ah. Pero igual la gracia era pegarse. Ah. Y iba por pista tratando de que no me maten y tratando de matar. En una de esas tendió a que iba puntero. Jajajaja. En realidad Ari mató a varios. Pero el día que un tipo en una práctica de la Mazda la cogió contra nosotros. ¿En serio? Sí. Nos esperaba para estrellar. Entonces Lucas y yo le jugábamos a la del team. Y lo encerrábamos. Obviamente es de los términos ilegales. Ojalá que nadie hay racing escuchando esto si no nos quitan la cuenta. Casi nivel 37. No me pueden quitar cuenta si no tengo. Jajajaja. Vamos a mover. Es imposible. Es imposible. Es imposible.